Reddit pregunta, ¿Qué parece egoísta pero en realidad no lo es? Decidir establecer límites claros con personas tóxicas o relaciones abusivas. He pasado por experiencias dolorosas en las que me vi obligado a distanciarme de amigos cercanos y familiares que tenían un impacto negativo en mi vida. En un caso particular, tuve que cortar lazos con un amigo de la infancia que constantemente me manipulaba emocionalmente y me hacía sentir culpable por no estar siempre disponible para él. Para muchos en mi círculo social, parecía egoísta que pusiera fin a una amistad de tantos años. Sin embargo, aprender a decir no y proteger mi salud emocional fue una lección valiosa. Decirles a tus padres que tienes 35 años. ¿Estás casado y crees que es hora de dejar de pasar la noche de Nochebuena y todo el día de Navidad en su casa y tal vez por una vez celebrar la festividad en la casa que has tenido durante 5 años? No dar dinero a familiares. La familia de mi novia de toda la vida siempre le pedía dinero y tuve que asegurarle que estaba bien no dárselo porque tenemos nuestras propias facturas. Por cierto, entre nosotros dos, su madre, su hermano y su hermana recibieron dinero en algún momento. Estoy casi seguro de que les ha pagado más de lo que sé, no mi dinero, pero intentan hacernos sentir culpables porque estamos en una mejor situación económica. Romper con una pareja porque ellos quieren tener hijos y tú no. Terminé con mi esposo después de 9 años porque él no quería tener hijos y era obvio que yo sí. Ahora tengo dos hermosos hijos y todavía me llevo bien con mi ex, pero fue un gran alivio tener a un persona en mi vida que quiera lo mismo que yo. No donar dinero en autoservicios, tiendas de conveniencia, grandes almacenes, etc. La mayoría de las organizaciones son muy importantes y una porción muy pequeña de la cantidad donada en realidad se destina a lo que estás donando. No ir a la iglesia. Mi mamá, una mujer muy religiosa, quiere que yo, su hijo de 18 años, vayamos a la iglesia cada vez que hacen algo. Voy porque la respeto, pero últimamente hemos discutido mucho porque ya lo superé. Simplemente no soy del tipo religioso, pero ella es todo lo contrario, no puede entender cómo eso es posible. Algo que podría parecer egoísta, pero en realidad no lo es, es decidir no tener hijos. Esta es una decisión personal que enfrenté con mi pareja hace algunos años. Ambos teníamos carreras demandantes y metas personales que queríamos alcanzar antes de considerar la paternidad. En nuestras conversaciones con amigos y familiares, muchas personas nos miraban con sorpresa o incluso con desaprobación cuando mencionábamos que no planeábamos tener hijos en el corto plazo. Para algunos, parecía egoísta que priorizáramos nuestras ambiciones profesionales y personales sobre la idea de formar una familia. Sin embargo, para nosotros, era una elección cuidadosamente considerada y respetuosa hacia nuestras propias necesidades y aspiraciones. A medida que crecíamos en nuestra relación, aprendimos a valorar nuestra libertad y a entender que la decisión de no tener hijos no nos hacía egoístas, sino conscientes de nuestras propias capacidades y deseos. Muy específico, pero soy muy introvertido y socialmente incómodo. No salgo mucho y cuando estoy con amigos siento que nunca tengo nada que decir y me estreso mucho por eso. La mayoría de mis amigos son extrovertidos y cuando estamos juntos hablan mucho de sí mismos. Solía pensar que simplemente estaban siendo egoístas y no les importaba lo que yo tenía que decir, pero mi terapeuta mencionó que podrían sentir que me siento incómodo y llenar el silencio hablando de ellos mismos. Es muy posible, pero nunca se me ocurrió. Cuando eres socialmente incómodo, tiendes a quedarte sentado mucho tiempo en tu propia cabeza. Algo que podría parecer egoísta, pero en realidad no lo es, es decidir no dejar que otras personas cuiden de mi mascota cuando estoy fuera de casa. Tengo un perro que es parte fundamental de mi familia y siempre he sido muy protector con él. En ocasiones, amigos y familiares han ofrecido cuidar de él cuando salgo de viaje, pero prefiero contratar a un cuidador profesional o dejarlo en una guardería para mascotas. Para algunos, esta decisión puede parecer egoísta o excesivamente cuidadosa, pero para mí, es una forma de asegurar que mi mascota reciba la atención adecuada y se sienta cómoda mientras estoy ausente. Entiendo que no todos entiendan esta lección, pero para mí, el bienestar de mi mascota es una prioridad absoluta. Decir la verdad a las personas cuando te hacen una pregunta en la que obviamente están buscando la respuesta que quieren. Mi esposa y yo teníamos una amiga que nos pidió su opinión sobre algo, tiene poco más de 30 años, y le dimos la respuesta adulta. A ella no le gustó nada y prácticamente nos dejó de hablar. Esto es muy específico. No tener una boda grande con un banquete de boda y una familia que quiere que la boda se haga a su manera. Mi marido y yo somos hogareños. No bebemos ni festejamos y nunca lo hemos hecho. Hace 10 años estábamos planeando una boda y la cancelamos. Mi familia quería que fuera una gran fiesta con mucha bebida. Vivimos en un clima cálido y ellos están en el norte. En lugar de eso, compramos una casa y nunca miramos atrás. Nos casamos en una playa por un juez de paz. Nos ahorramos miles de dólares, fue hermoso e íntimo. Mi familia todavía hasta el día de hoy está amargada y nos llama egoístas. Ahorrando mucho dinero. La gente piensa que eres tacaño, pero más adelante tendrás la capacidad de ayudar a la gente y nadie te lo agradecerá. Simplemente pensarán que eres rico por algún tipo de accidente y esperarán tu generosidad más adelante. Hijos, familia, cónyuges, amigos. No te agradecen que hayas ahorrado cuando eras más joven, pero en realidad es lo mejor que puedes hacer por cualquier persona. Tomarse un día de enfermedad, incluso si no está enfermo. Hay mucho más en la vida que tu trabajo. En Estados Unidos, la mayoría de las empresas son muy tacañas con el tiempo libre. Tenemos esta extraña cultura laboral heredada de nuestra historia protestante que espera que la gente dedique su vida a su trabajo. A veces simplemente necesitas alejarte del trabajo. No hago donaciones a mendigos. Tengo consumidores de sustancias en mi familia y conozco todas las estafas. Quizás en ocasiones me pierdo la oportunidad de brindar ayuda real, comida o lo que sea, a alguien sincero. Pero no estoy ayudando en absoluto a nadie en esa situación a conseguir sustancias o cualquier otra cosa que pueda contribuir a su espiral descendente. En lugar de eso, hago una donación mediante deducción de nómina a una organización local que proporciona comida, refugio y capacitación laboral a personas sin hogar. No hablar con mis padres. Hay gente que me llama egoísta y malcriada por no hablar con ellos. Compraron todo lo que podía desear, me llevaron a viajes increíbles y pagaron mi universidad. Pero todo tuvo un precio. Me hicieron mucho daño y me agotaron durante años. Esos regalos fueron los que pensaron que debería tener. Me daban ropa cara y me gritaban cuando la estropeaba. Me castigaban físicamente casi por todo y al frente de mis amigos. Cuando crecí, me tiraron los regalos a la cara y me obligaron a hacer lo que ellos querían. Me llevó al punto de querer acabar con todo. La universidad que pagaron, dinero que me robaron y que me dieron mis abuelos para que pudiera hacer algo con él, por ejemplo, un auto, el pago inicial de una casa. El colmo fue cuando llamaron bicho raro a mi prometida y me presionaron para que volviera a vivir con ellos para que pudieran cuidarme adecuadamente. Entonces, cada vez que la gente ve donde he estado o lo que he tenido, me llaman egoísta y mimado por no hablar con mis padres. No es egoísta. Lo hago para proteger a mi prometida y a mis futuros hijos. Son unos monstruos y no los quiero cerca de mi familia. Cuando los conductores no dejan que los peatones crucen la calle donde no deben hacerlo. Una forma común en que los peatones son golpeados por automóviles es cuando un primer automóvil se detiene para dejarles cruzar donde no hay cruce. Y luego son golpeados por un segundo automóvil que no esperaba tener que reducir la velocidad o detenerse por ellos. Reconocer que no tiene el poder ni los recursos para cuidar a un ser querido y buscar ayuda en un hogar de ancianos o en servicios de protección para adultos. La demencia no es una broma y puede acabar lentamente las almas de la familia, así como la de la persona que padece la enfermedad. El agotamiento de los cuidadores puede provocar psicosis, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y muchas cosas más. Estas enfermedades pueden hacer que quienes las padecen se vuelvan violentos. El ideal comercial de la abuela bien cuidada que de vez en cuando olvida las cosas está muy lejos de la realidad para muchas familias. Es triste y causa mucha culpa y angustia, pero esa es la realidad con la que debemos vivir. La mayoría de mis familiares y amigos no saben que tengo cáncer. He tenido un par de amigos que me golpean con la idea de que pasa si te pasa algo, la gente se sentirá mal por no saberlo, pero simplemente no quiero contárselo a un grupo de personas que conozco. Tan pronto como alguien escucha la palabra cáncer, te tratan de manera muy diferente. Sigo siendo yo, solo tengo algunas células que decidieron volverse rebeldes e intentar acabar conmigo. No quiero que la gente se asuste y haga eventos para recaudar fondos y haga camisetas y hasta sobre lo fuerte que soy. Creo que todos esos son gestos encantadores, pero no son lo mío. Una situación que podría parecer egoísta, pero en realidad no lo es, es decidir alejarse de una relación amorosa que ya no te hace feliz. Esto es algo con lo que personalmente me enfrenté hace algunos años. Estaba en una relación de varios años donde inicialmente éramos felices, pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Empecé a sentirme atrapado en una dinámica tóxica donde había desigualdad emocional y falta de respeto mutuo. Tomé la difícil decisión de terminar la relación, a pesar de que para muchos amigos y familiares parecía egoísta que dejara a mi pareja en un momento difícil. Sin embargo, entendí que permanecer en una relación insatisfactoria no solo me estaba haciendo daño a mí mismo, sino también a mi pareja. Fue un acto de autorrespeto y valentía el elegir priorizar mi felicidad y bienestar emocional sobre las expectativas externas. Aunque la decisión fue dolorosa y difícil, me enseñó la importancia de escuchar mi voz interior y hacer lo que era mejor para mí a largo plazo. Establecer límites claros con otras personas respecto a cómo interactúan con mi mascota. Tengo un gato que es extremadamente tímido y sensible, y he tenido que explicarle a amigos y familiares que eviten ciertos comportamientos o situaciones que podrían estresar a mi mascota. Para algunos, esto puede parecer una exageración o una muestra de sobreprotección, pero para mí, es fundamental proteger la tranquilidad y el bienestar emocional de mi gato. Aprender a comunicar estos límites de manera respetuosa ha sido crucial para mantener una convivencia armoniosa tanto para mi mascota como para quienes la rodean. Y muchas gracias por ver el video amigos, recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta y comentar cuál fue la historia que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video para que YouTube lo recomiende a más personas. XD